¿Qué es el Museo del Prado? 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 Es una batalla coral, por decirlo de alguna manera, entre Castilla, Aragón, Portugal y el Reino de León. Entonces, bueno, pues no se pone, no se pinta a todos los reyes y de hecho tampoco tenemos constancia de que este sea un rey en particular, Alfonso o Pedro, sino que bueno, pues realmente otra de las cosas que también les quería comentar y que me ha llamado mucho la atención cuando he hecho esta investigación, es que hay mucho cuadro de historia y de historia militar que está sin trabajar, que está sin investigar. Ahí tienen ustedes unos campos de trabajo impresionantes. Otra cosa que tampoco les he dicho, que también tenía para decirles a la introducción, es que estas obras no solo nos van a dar información artística, como les estoy dando, sino que les va a dar información, y lo veremos más adelante, sobre estrategia, sobre vestimenta, sobre armamento, sobre un montón de cosas que nos pueden ayudar a saber cómo eran estas batallas en esa época. ¿Por qué me llama la atención que en el siglo XIX se pinte de esta manera, la representación de las ganas de Tolosa? Bueno, pues por eso se supone que las personas que están debajo del caballo son los enemigos batidos, los que ya han perdido la batalla, y ese caballo está saltando por encima, que como les digo, nosotros ahora mismo nos llama mucho la atención, pero realmente es lo que Arentino le propone a Carlos V cuando está pensando, por ejemplo, en la batalla de Milber, en pintar a un jinete aplastando al enemigo con el caballo. Eso es lo que tenemos que tener un poco en mente, por ejemplo, si se acuerdan de Carlos V y el furor, de la escultura, esa iconografía. Por lo cual, esto no nos tendría que llamar la atención dentro de la iconografía de la época. Para seguir ya con la época de los reyes católicos, porque como les digo, vamos a hacer ese recorrido cronológico, pues la verdad es que me ha llamado también la atención que no tuviéramos un gran cuadro sobre la rendición de Granada en el Prado, pero tenemos otras cosas, como la expulsión de los judíos, pero no la toma de Granada. Y de todas maneras, también me parece que es muy importante poner en valor cuadros como este, que en el fondo es un boceto para el Palacio Real, para el comedor, para el antiguo comedor, y que en este caso, el pintor que es Valleo, conocido por todos ustedes, pues como saben, se lo trajo Mengs para ayudarle a decorar todas estas estancias. Y bueno, pues como ven, es una cosa muy abocetada, muy clasicista, en tardo barroca, donde se ven ahí a los reyes en una actitud, bueno, pues como muy idealizada, por decirlo de alguna manera, no podemos identificar por la parte de los reyes, bueno, más o menos a Fernando e Isabel, pero bueno, el resto de los personajes tampoco están muy definidos. Tenemos una alegoría de la victoria, pero bueno, tampoco, simplemente lo he puesto porque no dejar 1492 sin que vean una pincelada, pero bueno, y sobre todo por poner en valor el boceto. Y aquí tenemos otra de las obras maestras del Prado, que seguro que tienen todos ustedes en la mente, aquí seguimos en época de los reyes católicos, es una batalla, la batalla de Ceriñola, dentro de la guerra, de las batallas napolitanas, tenemos aquí al gran capitán, a Fernández de Córdoba, y es un cuadro muy importante porque también para Federico de Madrazo todo el mundo le conoce como un gran retratista, pero también tiene importantes cuadros de historia y quizá este sea uno de los más importantes. Como simplemente un poquito la historia, en esta batalla muere el otro general, que en este caso era un chico bastante joven, el don Luis de Armañac, y se lo encuentran en el campo de batalla y el gran capitán, bueno, pues lo recoge, le da las honras fúnebres que se merece, lo trata con dignidad, un poco recogiendo lo que no quiero anticipar mucho porque seré muy pesada, en el Salón de Reinos, en la batalla de Breda, pero es la que ustedes tienen que tener un poco en el recuerdo cuando vean este cuadro, piensen que este cuadro es de 1835, entonces, bueno, pues ahí vemos toda esa carga de la clemencia, la magnanimidad del vencedor frente al vencido, ¿no?, pero también recuerden ahí vemos también las lanzas, ¿no?, que nos recuerdan la rendición de Breda, los dos grupos de, por una buena parte los españoles y por otra los franceses, ¿no?, al fondo, solo de telón de fondo, lo que sería el campo de batalla y, bueno, pues un poco, ya les digo que es un cuadro hecho a una escala de un tercio, es decir, más pequeño de lo que nosotros pensamos. He puesto también las medidas para que ustedes hagan un poco idea de la envergadura de todas estas obras y la verdad es que, bueno, también el cuerpo del general francés nos recuerda en algún caso al greco, ¿no?, al entero del conde Orgaz, bueno, un poco, pues para hacer esos paralelismos. Y no he podido por menos de poner también este cuadro que está hecho 30 años después por Casado de la Lisal y que es el mismo tema, pero ven ustedes que aquí se ha resumido el tema a lo mínimo, vemos una diagonal donde están casi solo los personajes principales y lo que también me llamó mucho la atención cuando he estado preparando esta charla es que no solamente se presentan las batallas, que todos ustedes conocen y conocen muy bien, sino que se presentan las consecuencias de las batallas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería una de las consecuencias de una batalla y también me ha servido de excusa para poner este cuadro que también es otra consecuencia de una batalla, en este caso la de Villalar, que, bueno, es un poco por ponerla de referencia, ya estamos en época de Carlos V, ya estamos en el siglo XVI y simplemente porque habrá gente que no sepa que este cuadro es una réplica, una réplica de la misma mano, del mismo autor. Era una cosa bastante normal que cuando era un éxito, una obra, pues se replicara por parte del mismo autor y cambiara algunas cositas. Esta obra en particular ganó el premio en 1860 de la Exposición Nacional y fue el Congreso de los Diputados el que lo adquirió, por lo cual el original está allí, pero este no deja de ser original de la misma mano, pero es verdad que es una réplica porque ya no hace una nueva visión de la composición, sino que es la misma obra con la misma composición en la que se cambian algunos matices, algunos colores, algunas cosas que son completamente secundarias. Y llegamos quizá al cuadro que tienen ustedes en mente en cuanto se habla de batalla y lo primero que nos llama la atención con este cuadro cuando lo analizamos es que no hay ninguna batalla. En todo caso, al fondo podríamos pensar que podría ser una batalla por un humo que hay al fondo, pero bueno, tampoco es lo que en este caso a Tiziano le interesa. Este es uno de los cuadros que cuando nosotros se los enseñamos a los chicos, sobre todo, les decimos que esto es un cartel publicitario, es completamente publicidad. Tiziano era el mejor publicista que tenemos haciendo Photoshop, seguramente, sacando a Carlos V muy mejorado en todos los retratos y también presentando una imagen, en este caso del emperador y del rey de España, muy cuidada, en la que no les interesa o no les interesa hablar de religión, sino que lo que les interesa es hablar de política, de presentar a un emperador que es capaz de gobernar un imperio, un imperio difícil, diferente, con pueblos completamente diferentes, pero que tienen como cabeza a Carlos V y no le preocupa tanto, aunque es verdad que la cristiandad es una cosa que le interesa profundamente y que no entiende muy bien por qué se tiene que pegar con los príncipes alemanes, pero el protestantismo en ese momento es con lo que tiene que luchar, pero como una cosa más, no es porque realmente sea el tema central de su lucha. Él lo que quiere es una unidad de imperio donde todos se puedan ayudar, donde todo el mundo ponga lo que cada territorio puede aportar. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de Flandes, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de España. Bueno, pues un poco él quiere mostrarnos en esta imagen ese caballero cristiano con la lanza, que también recoge la tradición de los grandes Césares. Bueno, también lo vamos a ver ya a partir de ahora. Tiziano crea la estampa del rey a caballo por excelencia, del emperador. Lo vamos a ver ahora hasta la saciedad en el Salón de Reinos, con la armadura, con la banda, con las armas. Además, en este caso él lleva una lanza, pero lo veremos con las bengalas. También lleva una pistola de cuerda, que es de lo último, como si llevara el último ordenador personal. O sea, que la verdad es que el cuadro también hay muchas interpretaciones de si es un amanecer, de si es un atardecer, de si está triste, de si está contento. Bueno, hay una bibliografía amplísima. Nosotros en este caso siempre intentamos que sea la pieza la que hable, ¿no? Y que sea la pieza la que nos transmita lo que nosotros pensamos que nos dice la obra. En este caso, pues Carlos V sí está pensativo. Para haber ganado una batalla no se le ve dando saltos ni muy contento. Pero bueno, sí que él sabe que es importante la batalla de Milberg, que es importante para el control del protestantismo. Les hago, aunque ustedes lo saben de sobra, pero la armadura, como ustedes saben, se la hace Helmits y está en la armería. Es una pieza fantástica que tienen allí. Podría estar mucho tiempo hablando de esta obra, pero tenemos que pasar a las demás. Y bueno, pues ya en época de Felipe II, no he podido por menos de poner San Quintín, como lo ven ustedes, además de un autor italiano, Lucas Giordano, que la pinta casi cien años después y que parece un totum revolutum de caballos, de lucha, ¿no? Es como todo el fragor de la batalla, que es lo que en ese momento a Lucas Giordano le interesa. En contrapestación no he podido por menos, lo siento, pero reconozco que la selección de obras es muy personal. Y para hablar de la batalla de Lepanto, pues he traído esta obra, que me parece que resume bastante bien lo que Felipe II quería transmitirnos. Esta obra, de hecho, Felipe II la hace ampliar, toda esta parte la amplía a Carducho en los años 20 para tener la misma, para que midiera lo mismo que el Carlos V. O sea, quería ponerlos juntos porque para él era la referencia. Por una parte, su padre, perdón, Carlos V, y por otra a él. ¿Qué está celebrando este cuadro? Que celebra dos cosas muy importantes. Por una parte, que se producen en ese mismo año, en 1571. Por una parte, la victoria de Lepanto. Y por otra, el nacimiento del infante don Fernando, que en ese momento es el heredero al trono. Bueno, llama la atención cómo Tiziano pinta a Felipe II de perfil con un niño en las manos que no le pega nada, en este caso a Felipe II, pero que en este caso tiene una carga votiva que es lo que Panofsky nos quiere hacer resaltar. En este caso es Felipe II el que está dando las gracias. No tenemos que olvidar que estamos en una monarquía cristiana en la que está puesto por la mano de Dios, el rey en la tierra. Entonces, bueno, pues Felipe II en este caso da las gracias a la divinidad, a Dios en este caso, por estos dones que ha recibido. Y en eso, por eso tiene ese sentido que dice Panofsky de ese altar con esa mesa, con esa tela granate. Vemos ahí al turco con las otras piezas de una posible, bueno, pues lo que hayan recogido en la batalla. Y simplemente la batalla se representa al fondo, como ustedes ven, como un telón, pues contándonos ese momento. Bueno, hemos visto Carlos V y Carlos V a caballos lo hace Tiziano, que de ahí es un cuadro fundamental. Felipe II lo tiene, María de Hungría, que es la que realmente se lo pide a Tiziano, lo tiene y lo tiene en su salón y tiene una carga muy importante, como les he dicho. Pero la verdad es que no tiene mayor trascendencia en esa época, hasta que ya tenemos que llegar a Felipe III. Y en Felipe III, a partir de Rubens, es cuando vamos a ver que Rubens retoma toda esa tradición de los retratos secuestres. Los retratos secuestres que, a primera vista, pues no tienen que ver mucho con las batallas, salvo la que hemos visto antes de Carlos V, pero cuando vamos analizando los cuadros, vemos que efectivamente, por ejemplo, en este del duque de Lerma, vemos que al fondo hay una batalla. No sabemos qué batalla es ni tampoco nos interesa, pero sí que sabemos que en este caso el duque de Lerma es el valido de Felipe III y lo que quiere es hacerse valer, nunca mejor dicho. Entonces, ¿cómo mejor hacerse valer como un militar reconocido? Aquí le vemos con la armadura, no se ha atrevido a ponerse la cinta de general, porque seguramente, no lo sé, pero seguramente no sería, pero bueno, lleva la bengala y hace alarde de su capacidad como valido gracias a su control del caballo y del control de la batalla. Y ya en época de Felipe IV, pues tenemos este retrato del cardenal infante don Fernando en la batalla en Ortingen, que aquí sí que tenemos la batalla y aquí tenemos el fondo, pero también es verdad que es simplemente casi un telón, como les he dicho otras veces, para representar en este caso al cardenal infante, que además va a ser gobernador de los Países Bajos Meridionales y que este cuadro, bueno, representa esa, por decirlo de alguna manera, pues esa acreditación de que va a tener capacidad para poder controlar ese gobierno. Y el tercero, que a todos nos viene a la mente, pues es el conde duque de Alivares. Este retrato lo hizo Velázquez, como ustedes saben, está en la sala 12 del Museo del Prado y me sirve como excusa para hablar de varias cosas. Es verdad que en este caso tampoco sabemos realmente cuál es la batalla, hay algunos investigadores que piensan que es fueterrabía, otros tampoco le dan mucha importancia porque aquí lo que interesa es la fuerza que la batalla y la persona de un general en este caso le da al conde duque. El conde duque es un valido y él tiene que hacerse valer, nunca mejor dicho, para afianzar ese puesto que tiene. Llama mucho la atención, porque vamos a ver los caballos, los retratos ecuestres del Salón de Reinos, llama mucho la atención cómo, si comparamos este retrato ecuestre con el de Felipe IV, cómo, bueno, pues no tienen absolutamente nada más que ver, este caballo está en corbeta pero está realmente movido, el cuadro está hecho en escorzo muy complicado, el conde duque nos mira como un poco a la cara diciendo aquí estoy yo y soy muy importante y, bueno, pues realmente este cuadro llama la atención que, o sea, cuánto poder tenía el conde duque como para dejarse o para poder conseguir que Velázquez le retrate, igual que retrata a los reyes y que le retrate con esta potencia y con esta importancia. Miren que el caballo y el caballero son el centro y están en primera línea de la obra. Y luego otra cosa que llama la atención también y que solo hay en muy pocas obras de Velázquez, es ese papelito que hay en el lateral y que él se supone que pone para poner su nombre pero no lo pone porque no hace falta, todo el mundo ya sabe, lo vamos a ver en la rendición de Breda y lo vamos a ver en algunas obras más, ¿no? Los chicos siempre nos preguntan pero ese papelito, pues ese papelito era para eso se supone, para que Velázquez firmara pero no hacía falta. Y el conde duque de Olivares nos va a abrir las puertas de lo que es el Salón de Reinos que es de lo que les voy a hablar a continuación. Este cuadro no es nuestro, está en patrimonio nacional pero me parecía fundamental mostrarlo para que seguramente ustedes no les voy a contar nada que no sepan sobre el Palacio del Rey Planeta, como nosotros lo hemos llamado. A Felipe IV se le llamaba el Grande y también el Rey Planeta por la capacidad de sus territorios, por los territorios que tenía su imperio. Y bien, la verdad es que este palacio nace pues un poco por una necesidad de distracción, de que bueno, pues había que hacer un palacio donde el rey se entretuviera, lo pasara bien y en este caso pues es el conde duque de Olivares el que toma el proyecto y entre 1630 y 1633 hace el palacio. El palacio pues no es de mucha calidad externa pero es de mucha calidad interna y el palacio además pues he puesto, no he podido remediar que vean esta, bueno pues que vean un poquito para que sepan por dónde andamos. En este caso el Salón de Baile del Palacio sería lo que sea ahora mismo el actual casón del Buen Retiro y lo que era donde estaba el Salón de Reinos es el antiguo Museo del Ejército ahora que también forma parte del Museo del Prado. Por supuesto la Iglesia de los Jerónimos sigue en su mismo sitio porque realmente la Iglesia de los Jerónimos es el alma de ese proyecto porque es ahí donde ya los reyes iban allí a rezar en Semana Santa, a pensar, a recluirse un poco y bueno pues esa es un poco la excusa del conde duque para empezar a plantear el palacio. Bien, por desgracia no tenemos, siguiendo a Jonathan Brown y a John Elliot, pues no tenemos un conocimiento exacto de cómo era este Salón de Reinos. Tenemos varias reproducciones que se han hecho sobre todo de cara a poder rehacer ese Salón de Reinos en algún día. Entonces tengo dos imágenes. Lo que sí que hay es unas descripciones muy detalladas de cómo era. El techo se sabe que era blanco con esos arabescos dorados en el techo y parte del principio de las paredes. Sabemos que había ese balcón corrido. Sabemos que había 24 escudos de los reinos de España que son los que dan nombre al Salón de Reinos. Y luego sabemos que había 27 obras de arte, pinturas que se piden exprofeso porque lo que es el amueblamiento del palacio se traen cosas, se compran, se llevan de otros palacios y tal. Pero esto es un proyecto muy específico del conde duque, de los pintores de ese momento y sobre todo de la visión que quieren dar de la monarquía, de la Casa de los Austrias y de Felipe IV. Entonces, de estas 27 pinturas, 12 son las pinturas de batalla famosas, 10 son las pinturas que pinta Zurbarán sobre los trabajos de Hércules, que como ustedes saben, hay una unión entre la dinastía, el origen de la dinastía española y Hércules, pero sobre todo lo que representa a Hércules como el vencedor de la virtud contra las cosas que no están bien. Y en este caso también serían una manera de adoctrinar, en este caso, al príncipe Baltasar Carlos, que era el heredero. Y luego las otras cinco obras que ustedes también conocen muy bien, que son los cuatro retratos ecuestres de Felipe III y su esposa, Felipe IV y su esposa, y en el medio la del príncipe Baltasar Carlos. Esta es otra. Los especialistas no se ponen de acuerdo en cómo irían a organizar las batallas, sí que tienen muy claro cómo son los testeros y cómo estarían más o menos los zurbaranes, pero el orden de las batallas no lo tienen muy claro. Entonces, yo voy a seguir a Elliot porque me parece que hace una descripción bastante… Bueno, por ponerlo como orden de batalla, como he ido poniendo. Voy a ir un poco rápido porque todas estas obras las conocen ustedes de sobra. Solo voy a dar algunas pinceladas. A la izquierda tienen ustedes los datos sobre la obra y a la derecha, pues simplemente el general y el año de la batalla. Aquí empezamos con… Son ocho los artistas que podemos ver en estas obras. Ocho artistas muy conocidos como Carducho, como Cajés, como Zurbarán, como el propio Velázquez, como Maíno. Son artistas consagrados, reconocidos y que se les hace una… O sea, se les hace una petición muy concreta que además realizan en un tiempo muy concreto, que es entre 1634 y 1635. O sea, casi en un año ellos hacen toda esta iconografía para que arropen a Felipe IV en ese salón de reinos que no solamente va a ser para fiestas, sino que también si viene una persona a hacer un acto, pues un embajador, etcétera, es aquí donde se les va a atender. También tienen que recordar que en 1734 se quema el Palacio Real. Entonces, hubo una época en la que el Palacio del Buen Retiro asume toda esa importancia como representativo de la monarquía. Bien, aquí tenemos a Giuseppe Leonardo haciendo esta rendición de Julliers, que quizá, si me paro en esta y en la siguiente, yo creo que todas las demás van a ir respondiendo a lo mismo. Esto es una visión completamente tradicional de lo que sería la representación de una batalla en la que el vencedor está en el caballo y, como mucho, se agacha un poco para recoger de rodillas, está el vencido, pues en este caso la llave de la ciudad o la bandera o lo que, en este caso, se les dé en contrapartida con lo que, un poco de representación de lo que significa la batalla. Ven al fondo la batalla. Sí que es verdad que todos estos pintores intentan, tampoco hace tanto tiempo, son obras que, si tienen ustedes en cuenta, esta es una batalla de 1622. Las batallas que van a representar van a ser hasta 1633 aproximadamente, o sea que está bastante reciente. Muchos de estos generales todavía están vivos, otros no. Y entonces, bueno, pues realmente son batallas que en ese momento son muy importantes y muy reconocibles, pero que también tenemos que tener en cuenta que a partir de 1634 muchas de estas batallas ya han perdido su importancia porque, por ejemplo, Breda se pierde, Brasil vuelve a ser invadida por los holandeses, o sea que todas esas batallas maravillosas de Felipe IV pues tienen bastante poco recorrido y también es verdad que el conde duque de Alibares en los años 40 pues también cae en desgracia y bueno, pues aún así el Salón de Reinos sigue teniendo la importancia como representación de la monarquía española y de su poder. Bien, como les digo, esta es la versión más tradicional que se puede tener de un vencedor, de un vencido y con la cosa de que no está a los pies de los caballos. Quiero decir que con mucho respeto y con mucha, con mucha, o sea que está muy bien recogido. Leonardo es uno de los pintores quizá menos conocidos, pero la verdad es que resuelve muy bien el problema de ese primer plano con Ambrosio de Espínola y ese plano del fondo con la batalla. La siguiente obra que también es de una batalla de 1622, esta es de Carducho. Carducho es el único pintor que tiene tres obras en el Salón de Reinos y es porque Carducho es en ese momento quizá podríamos decir que junto con Velázquez el más importante. Lo que pasa es que Velázquez es casi 30 años más joven que él, entonces, bueno, pues ahí debió de haber sus menos entre ellos, pero bueno, Carducho tenía su peso. Y aquí en todas las obras de Carducho vamos a ver este mismo detalle de pintar al fondo la batalla con las escuadras, con la caballería, con la infantería, o sea, muy, muy, con mucho detalle. Eso lo vamos a ver en Carducho en casi todas sus obras. Y las dos obras que no responden a estas líneas que todos tenían muy claras, pues son justamente la de Maíno que tenemos y la que vamos a ver a continuación que es la de la rendición de Breda. Maíno hace este cuadro, que es una de las batallas de 1625, saltándose un poco a la torera todo lo que se había hecho o lo habían hecho los demás. Para empezar, es el único cuadro alegórico, es decir, que no presenta la batalla en sí mismo, sino que hace una alegoría de la victoria. Pero es que además es el único cuadro en el que se representa a Felipe IV y al conde Duque, que lo ven ustedes allí en ese tapiz. El general Álvarez de Toledo, pues está ahí presentándole, lo ven ustedes aquí, presentando a los holandeses que han perdido la batalla, bueno, pues quién son realmente los artífices de esa victoria. Pero realmente Maíno lo que nos pone en primer plano es las consecuencias de esa batalla, ese soldado herido, esa mujer que le está atendiendo, esa madre con esos niños, lo que ha pasado después de la batalla. Y ahí tenemos al fondo esa marina tan bonita de la costa de Brasil, pero que realmente sabemos que Maíno no tenía ni idea cómo era esta ciudad y de hecho pone una gran piedra, montaña detrás del dosel y no se molesta en saber cómo era la ciudad. No es esto lo que les interesa. Más adelante vamos a ver, como a otros artistas, sí que va a ser eso lo que les interesa. Pero esta es un poco la publicidad que quería el conde Duque de Olivares mostrar, el que el ejército español es capaz de ser magnánimo, de ser benevolente, de ponerse un poco en la piel del enemigo y de no avasallar, sino que tener ese punto de magnanimidad con los vencidos. Y la obra que tienen todos ustedes en mente y que vamos a hablar de ella seguramente en casi todas las obras, pues es la rendición de Breda, que yo no les voy a contar nada. Breda es una ciudad muy importante en la guerra con Flandes y entonces también tenemos una documentación de Germán Hugo que hace toda la descripción crónica de la batalla. Entonces, bueno, pues aquí tenemos al general Espínola y a Janasau. Nosotros cuando enseñamos este cuadro, sobre todo a los escolares pequeños, le decimos que si quitamos esa llave del medio, que es el centro de la obra y la que da significado, pues cambiaría totalmente. Si nosotros a Janasau le ponemos ahí un micrófono o le ponemos una pelota o le ponemos cualquier otra cosa, el cuadro cambia completamente, sería otra cosa lo que nos están contando. Entonces, es esa capacidad que tiene Velázquez de ser muy sintético y de no necesitar mucha parafernalia para realmente explicarnos lo que nos quiere contar. En este caso, también es verdad que todas estas cuadros también fueron objeto de obras teatrales, no quiero dejar de lado todo lo que es la literatura, recuerden Calderón de la Barca, Lope de Vega, hacen también, es el momento de las representaciones teatrales, del siglo de oro español, bueno, pues no debemos de olvidar también toda esa parte. No les voy a decir que creemos que este podría ser un autorretrato de Velázquez, que tenemos las lanzas, ese caballo, esa grupa, esa composición en aspa, bueno, pues todo esto que ustedes saben perfectamente. Y simplemente vamos a ir pasando un poquito. Aquí lo que sí que les quería en el socorro de Génova, pues es el dux, el que sale a recibir a don Álvaro de Bazán, y lo único que se fijen en que la armadura es la de Felipe II, o sea que es tan importante este general y le quieren dar tanto renombre, ustedes recuerden que tenemos a Felipe IV a caballo, rodeado de sus batallas, de sus victorias y de sus generales. Es un reconocimiento también por parte del rey. Aquí tenemos el único cuadro que hace Zurbarán de este Salón de Reinos, aparte de los de la vida de Hércules, y aquí llama la atención sobre todo que Fernando de Girón, que es el que hace la defensa de Cádiz contra los ingleses, pues es un héroe de los tercios de Flandes, es ya mayor y tiene gota, y ahí le ven ustedes sentadito en su silla con su bengala y su banda de general dando las instrucciones necesarias. Por supuesto, este cuadro es impresionante para ver todo lo que es la marina, todo lo que es la batalla naval, todo lo que es la vestimenta, como han vestido los generales y el cuerpo de guardia de don Fernando de Girón. De Cádiz tendríamos que tener dos obras, pero desafortunadamente de las doce nos falta una, que es la de la expulsión de los holandeses de la isla de San Martín. Y bueno, pues como vemos aquí, Cádiz está en un momento de la batalla en la que Don Juan de Haro está dando las instrucciones necesarias y ahí vemos a los españoles echando a los intrusos de la zona. Pero como ven ustedes, la batalla aquí sigue teniendo mucha importancia. Esta es una batalla menor de 1629 que hace Castelo. Castelo es un pintor que llama un poco la atención dentro de este póker de grandes pintores porque realmente lo único que se le conoce es que era el favorito de Carducho, o sea que le intenta colar, por decirlo de alguna manera, para que sea uno de los pintores que están en este salón de reinos. Pero realmente está a la altura y presenta, como ustedes ven, una obra importante, bien trabajada, con las mismas, respondiendo a las mismas premisas que han hecho sus compañeros. Y ya pasamos a los últimos cuadros de 1633, de batallas de 1633, en donde se representa quizá al general más conocido de ese momento, que es el duque de Feria, Gómez Suárez de Figueroa. Y tenemos tres cuadros de este general de tres maneras diferentes. Aquí le vemos a caballo, en corbeta, con toda la parafernalia que ya les hemos comentado, de la armadura, la banda, la bengala, dando órdenes. Al fondo se ve la batalla. En el caso de la expurgación, también igual, nada más que está de pie, también dando órdenes. Se ve al fondo esta batalla. Y aquí volvemos a reconocer al carducho, que es tan detallista, poniendo todos los soldados en su sitio, la caballería, la infantería, etcétera. Y, por último, el último cuadro, que, como ven, también responde a toda esta iconografía, en la que sí que nos recuerda, si ustedes se fijan, al conde duque de Olivares, ¿no? Un poco, es esa misma mirada, ese escorzo. O sea, que este cuadro, pues, está claro que Leonardo había visto estos cuadros de Velázquez. Y esto es lo que hace pensar que, seguramente, ese cuadro que hemos visto del conde duque sea anterior a la fecha, no del 38, que es cuando es la batalla de Fonterrabia, sino que igual es de estas fechas. Por eso, la cronología no está clara. Bien, simplemente porque no nos olvidemos de los cuadros que terminaban de componer este Salón de Reinos. Aquí, como ustedes ven, está Felipe III y su esposa. Ninguna batalla al fondo, nada que tenga que ver. Pero él sí que va vestido de general, con la bengala, con la banda, con el toison de oro. Es decir, que él tiene clarísimo que, nada más verlo, todo el mundo va a saber quién es. Y aquí tenemos a Felipe IV, que, si recuerdan cómo estaba pintado Carlos V, cómo estaba pintado el conde duque de Olivares, bueno, pues sí que llama un poco la atención ese retrato del perfil, ese mirar al horizonte, ese caballo en corbeta. También sabemos ahora que todos estos fondos son, en el caso de Felipe IV y del príncipe Baltasar Carlos, de la sierra de Guadarrama, que Velázquez conocía muy bien. Y que no tiene nada que ver el retrato femenino con el retrato masculino, pero eso también daría para otra charla. Y de este, pues simplemente contarles la anécdota que ustedes saben perfectamente, que está colocado en la sala 12 del museo, y que nosotros a veces hacemos el juego con los chicos de decir, ¿está bien pintado este caballo? Y claro, los chicos no se atreven a decir que un Velázquez está mal pintado, por supuesto, ellos no van a ser quién. Pero tú les empiezas a decir, esa cabeza es pequeña, pero ese culo es gordo, pero esa panza, pero es que, a ver, que está mal pinta el caballo. Y ya empiezan como diciendo, pues va a ser que sí, que es verdad que, a ver, que yo lo he visto nada más entrar, pero no voy a poner yo pega a esa Velázquez, ¿no? Y entonces les hacemos agacharse para que vean que si tú ves el cuadro desde una altura, que era desde donde se tendría que ver, que está en una sobrepuerta, pues el caballo parece que está saltando sobre ti. Y es un poco también lo que le pasa a Zurbarán con su Hércules, que si tú ves los cuadros de Zurbarán de los trabajos de Hércules a dos metros, pues te parecen horrorosos, porque no están terminados. Pero claro, si tú los vas a ver a cuatro metros, pues sí que cogen su perspectiva, su manera de pintar. O sea, que también tenemos que ser conscientes que en un museo vemos las obras fuera de contexto y descontextualizadas. Las obras fueron hechas para una iglesia, para un palacio, para una residencia, pero no para estar en un museo casi a vista de lo más cerca posible. Entonces, también eso hay que empezar a enseñar a la gente y sobre todo a los chicos que vean que las obras no siempre... Tenemos que ser críticos también con las cosas. No siempre lo que vemos está bien, pero es porque a lo mejor no está bien colocado. Hay que buscarles una explicación. Y ahora entramos en los cuadros realmente de batallas. Esto sí que es como para cualquier especialista en batallas. Creo que toda esta colección de cuadros, de los que solo voy a decir cuatro cositas al principio, porque luego son todos muy parecidos, pero me parece que todos son una joya que da para mucha investigación, son cuadros... Snayers es un pintor especializado en este tipo de cuadros y él se busca la manera de que sean lo más comprensibles posibles. Entonces, lo que él hace es poner el punto de vista muy alto del cuadro, perdón, de la imagen que le interesa, que en este caso son los asedios, o sea, casi todas estas batallas tienen un asedio a una ciudad, e intenta hacer una descripción lo más topográfica posible. Casi lo que estamos viendo es un plano, por decirlo de alguna manera. Y él lo decora un poco con esa primera parte del cuadro en la que se ven cosas anecdóticas de la batalla, cómo van, cómo vienen, cómo hay una visita, cómo tal, pero realmente lo importante está al fondo. Snayers no es uno de los pintores más conocidos, aunque sí que es verdad que hay una sala en la que él está representado, pero en la época fue un pintor muy importante, trabajó para los archiduques Leopoldo y Isabel Clara Eugenia, y sabemos que tuvo relaciones y que muchas de sus series de cuadros estuvieron en manos de Espínola o del Marqués de Leganés, por ejemplo. Entonces, bueno, quizás son de esas obras que con el tiempo han perdido importancia, pero que quizás deberíamos de retomar. También es un pintor que se codea con Van Dijk, que se codea con Rubens, o sea, que no estamos hablando de un pintor de segunda, ni mucho menos, sino de un pintor muy reconocido en la época y que a lo mejor nosotros ahora no lo tenemos tan en mente. Simplemente les voy a poner varios ejemplos. En esta, pues, es que esa fortaleza avaluartada es una maravilla. Aquí pueden ver también que él nunca deja de poner alguna idea, como en este caso los planos. Muchas de estas obras no están expuestas, por desgracia, porque también ven ahí las medidas de las obras. Son cuadros enormes, de mucho tamaño, pero aquí ven otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Ven con qué detalle está todo. Me llama la atención que muchas veces no se sabe ni el año en el que está hecho, sino que se pone en el siglo XVII, primera mitad del XVII. O sea, que como les digo, todas estas obras están por estudiar y yo creo que darían para una tesis bastante, muy interesante. Como les dije, de Breda, Snayers hace tres versiones, incluso, aparte recuerden la de Velázquez, pero incluso aquí tenemos otras tres. Aquí tenemos un recopilatorio de dónde estaban todas las tropas, puestas, en este caso es una visita del general Espínola al asedio, en este caso es otra visión del asedio, y en este caso vemos una carroza en la que está Isabel Clarogenia visitando las tropas. En este caso también este cuadro es una nevada, o sea, que intenta también poner otras, bueno, pues en distintos momentos del año y no me he podido dejar de poner este cuadro porque, bueno, en principio estaba atribuido a otra zona, se creía que era una ciudad francesa, y el general Patricio Prieto, en su investigación, pues la coloca en Lérida, lo cual quiere decir que todas estas colecciones están todavía por investigar, o sea, no todo en el Prado está investigado, no todo lo sabemos, y entonces, bueno, pues es muy importante que la investigación siga estando. Ahora les voy a enseñar una serie de cuadros que tienen tema bélico, este le llaman choque de caballería porque ahí en el Prado, como les digo, estos cuadros no están estudiados. En este caso también no quería dejar de hacer un guiño a las batallas navales, pero como ven aquí es un anónimo. En el caso de la expedición de López de Ozos al Brasil, que es una serie de seis cuadros, también es un anónimo. Pero aquí tenemos uno de los pintores más conocidos de la época de marinas, Brom, y lo he puesto porque además de establecer una iconografía muy clara, poniendo ese agua oscura en primer término para darle profundidad y luego al fondo más claro con el paisaje y tal, lo que estamos viendo aquí es una galera turca y una nave holandesa, pero lo que se hace es taparla y poner una cruz de San Andrés, la ven allí, para que parezca la Armada Española, y formaba parte de la colección de Isabel de Farnesio, es decir, los especialistas piensan que se la vendieron a Isabel de Farnesio pensando que era una batalla de la Armada Española, cuando se ha hecho la limpieza y se ha estudiado, pues se ha visto que no, que no lo era. Pero bueno, de todas maneras llama la atención que se utilicen también de esta manera las obras de arte. Como les digo, Brom es un pionero en las marinas. Aquí tenemos otro de los pintores también muy importantes de marinas, y ya les dejo de martirizar con marinas y con batallas. Y pasamos ya a la época de Carlos IV, que ya en el siglo XVIII es difícil encontrar pintura de batallas. Claro, había tanto, 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 yo creo que llegó un momento que ya… Y esto me llama la atención porque la que he elegido ha sido la batalla de Almanza de 1777, en la época de la guerra de sucesión, que no les voy a contar nada, pero saben ustedes que en este caso lo que estamos viendo es una obra de 1709, de Ligli y Paldota, pero a continuación les enseño una del siglo XIX. Es decir, es la misma batalla pintada como dos años después de la batalla, con mucho detalle, como si fuera un documento. Por otro, no debemos olvidar que siempre tenían este carácter, sobre todo las obras que eran cronológicamente contemporáneas. Y por otro, esa visión romántica de la batalla de Almanza, que podemos ver de Balaca, pues bueno, con ese humo, esos fondos, esa idea de la batalla. Y nos vamos ya a la batalla de Trafalgar, de época del siglo XIX, con este ruido de luna, que como vemos cambia completamente la visión de lo que el cuadro está pidiendo en ese momento, lo que se está pidiendo en ese momento en la pintura. Bueno, vemos al fondo la batalla de Trafalgar, es un cuadro que tuvo mucho éxito en el momento, no era muy habitual este tema y quizá es mucho menos habitual este tema, que yo lo tengo registrado como un episodio de Trafalgar, de Sanz Cabot, que como ustedes saben fue director también del Museo del Prado, pero en algunos registros lo encontrarán como los náufragos. No es un tema habitual en la iconografía española, pero bueno, es un tema que recoge todo el neoclasicismo, todo el francés, todo el romanticismo. Son cuadros todos ellos para no verlo como los estamos viendo, sino para que los vean ustedes con mucha tranquilidad, con mucha paciencia. No he podido dejar de poner La muerte de Churruca, de Eugenio Álvarez Dumont. Los hermanos Dumont, tanto César como Eugenio, son quizá los más representativos que pintan historias de batalla, sobre todo en la Guerra de la Independencia, y veremos algunas de ellas, pero ya vemos ese movimiento, ese humo, ya no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el Salón de Reinos. Es una pintura del siglo XIX, muy moderna, que intenta transmitirnos esa instantaneidad, ese momento de la obra. Y claro, cómo no, pues este cuadro también tenía que estar aquí, el 2 de mayo de Goya, que tampoco les voy a contar nada, porque ustedes se lo saben de sobra. Es un cuadro que pinta en 1814, es un cuadro que representa el levantamiento del pueblo de Madrid contra el general Francesc Morat. Y bueno, pues es ese cuadro que todos quizá tenemos en mente cuando pensamos en una batalla. Les podría hablar de Madrid, es que no sé cómo voy de tiempo. Bueno, ya estoy yo creo que terminando, pero bueno, no les voy a contar nada que ustedes no sepan. Y bueno, pues que esas batallas tienen consecuencias, como es el fusilamiento del 2 de mayo. Y tampoco he podido dejar, porque es verdad que en la pintura del XIX hay como perlitas de pintores muy conocidos, obras que ustedes conocen de sobra, pero que me parecía muy interesante. Pues tenemos aquí a Sorolla, en el 2 de mayo, con David Cibelarde en Monteleón. Tenemos también aquí a Eugenio Álvarez Dumont, otra vez, con Malasaña y con su hija. Este cuadro es una preciosidad para analizarlo totalmente palmo a palmo, por decirlo de alguna manera. Ese caballo, esa cabeza de caballo en primer término, ese caballo espanzurrado en la mitad, ese sitio de Madrid tan emblemático, ese movimiento en ese momento en el que le está clavando Malasaña la daga al francés, cómo está Manuela Malasaña tirada en ese momento recién asesinada a los pies del caballo. Son piezas que, como les digo, necesitarían casi una conferencia. Y cómo no poner la rendición de Bailén, me parece que también es un obligado. Y tampoco les voy a… aquí tenemos a Castaños y a Dumont. No les voy a hablar de todas las referencias, por supuesto, a Breda, que todos ustedes conocen y que es un cuadro muy conocido y muy importante. Lo único que les apunto es que todo esto se lo inventa Casado de la Lisal, porque realmente la paz no se firma aquí ni se firma en ese momento, sino que él idealiza toda esa parte, pero la idealiza de tal manera que nos hace pensar que es una cosa completamente real, que esa es la magia de la pintura. Tampoco quería dejar de poner algo que no fuera solo Madrid. Aquí también está esta obra del Gran Día de Girona. También hay una crónica de Juan Pérez y cuenta ese momento. Y llama mucho la atención, sobre todo, la figura del general Álvarez de Castro, que lo ven aquí, que parece una especie de Santiago que dirige la batalla entre las nubes. No se sabe si es de verdad o no, que está ahí. Y es verdad que es una obra que ha estado recortada, como ustedes ven, que no está entera, pero que sí que intenta transmitirnos ese caos de la batalla. ¿Qué decir de este Mariano Fortuny de las guerras carlistas, de la primera guerra carlista? Solo decirles que el pobre Fortuny debió de sufrir mucho para hacer este cuadro, porque, como ustedes saben, es un techo, y sobre todo porque tenía al secretario de los varones de Riancé, que era donde estaba esta obra en París, diciéndole cómo tenía que pintarlo. Entonces, claro, el señor Galli lo tenía muy claro, cómo había sido la batalla, cómo había sido todo. Y entonces el pobre Fortuny le dejó muy poco margen para la imaginación, salvo estos dos caballitos, estos dos jinetes que tenemos en primer término, todo lo demás está al milímetro, incluso cómo está pintado en este caso el infante Gabriel de las tropas carlistas, y cómo pinta también en detalle a María Cristina, a la futura reina, bueno, en ese caso ya era la reina Sáenz II, cómo pone la batalla, cómo tiene que poner orográficamente dónde estaba colocado el arroyo de la Brogingal. O sea, que lo que les interesa sobre todo es mostrar que el heredero al trono, Carlos María Isidro, bueno, pues no era tan fuerte como pensaban y realmente pues era un alegato a la dinastía de Isabel II. ¿Qué les voy a contar de la batalla de Tetuán? Esto es Rosales, ahí ven todo lo que es el abocetamiento, el movimiento, bueno, pues de esto, de Tetuán no les voy a contar nada, de la batalla de Guadurras tampoco, porque se la saben perfectamente, pero también simplemente apuntar que Fortuny sí que estuvo en ese momento y muchos hablan de él como el primer cronista de guerra. De hecho, él hizo muchos bocetos, pero luego la obra la pintó en taller. Simplemente no solo decirles que pintaban estos cuadros de batalla, sino que pintaban, como les digo, las consecuencias, como los heridos de África, de Rodríguez. Y este cuadro que me parece de Esquivel muy, muy romántico y que muchos de ustedes quizá no conozcan, ¿no? Como llega una asistente a devolverle las pertenencias a una persona que había caído en la batalla de la guerra de África. Y termino con esta obra que yo no conocía y que me ha llamado mucho la atención y que me ha parecido un broche de oro para terminar y que, bueno, pues es de un pintor tan importante como Morero Carbonero. Recuerden, pues, al duque de Gandía, o sea, un gran pintor, un pintor muy importante. Y, bueno, pues documentándome un poco sobre el desembarco de Alucemas, pues todos recordamos el desastre de Anual, ¿no? Y de lo que significa, pues esta segunda guerra de Marruecos o la guerra del Rift. Aquí tenemos al general Primo de Riberas y a Sanjurjo subido al torpedero. Y supongo que ustedes saben todos muchísimo más que yo de este tema, pero esta es una de las batallas anfibias más importantes de la historia y, de hecho, referente para la Segunda Guerra Mundial y para la toma del desembarco de Normandía y estudiada por Eisenhower y, bueno, me parece que es una obra muy fresca, muy moderna. Pensemos lo que ha pintado Morero Carbonero, ¿no?, en su época, ¿no? Y que, bueno, pues que nos llega a obras de 1929 en el Prado, que no se nos termina todo en Picasso, sino que hay vida después. Y, bueno, pues con esto termino y espero no haberles aburrido demasiado.